Mi amor en forma de verso Que lo mares del dolor, que lo mares del dolor Mi corazón se hundiría si me faltara algún día la ternura de tu amor Que lo mares del dolor, que lo mares del dolor Mi corazón se hundiría si me faltara algún día la ternura de tu amor No sabes cuánto te quiero, más que quererte te adoro No sabes cuánto te quiero, más que quererte te adoro Porque eres tú mi tesoro, eres mi sol mañanero Porque eres tú mi tesoro, eres mi sol mañanero En los mares del dolor, en los mares del dolor Mi corazón se hundiría y me faltara algún día la ternura de tu amor En los mares del dolor, en los mares del dolor Mi corazón se hundiría y me faltara algún día la ternura de tu amor Eres la luz de mis días y la sombra de mis noches Eres mi amor sin reproches, mi consuelo y mi alegría Que lo muare del dolor, que lo muare del dolor Mi corazón se hundiría si me faltara algún día la ternura de tu amor Que lo muare del dolor, que lo muare del dolor Mi corazón se hundiría si me faltara algún día la ternura de tu amor Si me faltara algún día la ternura de tu amor Si me faltara algún día la ternura de tu amor En los mares del dolor, mi corazón se hundiría En los mares del dolor, mi corazón se hundiría En los mares del dolor, en los mares del dolor, mi corazón se hundiría Si me faltara algún día la ternura de tu amor En los mares del dolor, mi corazón se hundiría